Yo no pido demasiado para esta Navidad, no me importan los regalos... Continuamos aquí en directo en Radio Nacional de España con Miguel Ángel Revilla. Presidente Revilla, ¿alguna manía antes de dejar este 2020? Pues mira Carlos, parece que está bastante de moda ahora poner una bicicleta vieja y un cajón de manzanas reineta en medio de la puerta del dormitorio, la otra noche, que yo no sabía nada por pocas mezcalabro. ¿Qué fue, Salvatore? Se ha arribado, ¿qué hora es? Salvatore, ¿te sucede igual cosa? Escucha un momentito, cariño, que yo sé que tú eres decoradora y en ese aspecto respetos al máximo, ningún problema, pero yo no sé si la idea de meter una bicicleta de adorno y un cajón de manzana reineta a la entrada de la habitación se sostiene. ¿No es tendencia, mi amor? Lo sé, lo sé, y sé que esto en París es vintage, en plan petit grand souffle de buto, pero que aquí como que no, no lo veo. Ay, por cierto, ha llamado a tu madre antes, ¿eh? Que ha muerto un tal Alfredo, que va a ir a su funeral. ¿Quién es Alfredo? ¿Que es un pariente o tú? ¿Qué? Ah, no, no. Duerme. ¡Totó, corre! ¡Corre, que empieza la peli! ¡Vamos, pató! ¡Totó! La farola, la farola, la farola! La farola, la farola, la farola, la farola, la farola, la farola. ¡Alfredo! 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 ¡Sí, ya va! ¡Ya va! ¿Puedes empezar? A ver qué es lo que deja pasar. ¡Casablanca! Tócala, Sam. Déjame recordar. No sé a qué se refiere. Por favor, Sam. Toca el tiempo pasará. He olvidado esa canción. Lo siento. No recuerdo esa melodía. ¡Corta! Ya empezamos. Cuando se avise una mujer blanca suplicar a un negro. Eso es racismo. Racismo. ¡Alfredo! ¡Seguimos! ¿Qué estás tocando? Una canción que he compuesto, Rick. Ya sabes lo que quiero escuchar. Pues no lo sé muy bien. La tocaste para ella. Tócala para mí. Pero es que no la recuerdo. Si ella pudo soportarla, yo también. Tócala. No. 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 Corta, Alfredo, corta, como un hombre llorando, machismo, ya lo dijo ese sabio llamado Fari, no me gusta de verdad, el hombre blandengue, ese hombre de la bolsa de la copra y el carrito de verme, de verdad, el hombre nunca debe de blandear, es que como flujes un poco al final de enchanaca pones, así que corta, corta. Sí, señor, estáis seguros del todo, totalmente seguros, que es hizo cancillo. Magnífica, por el momento, la actuación del coro de monjes del monasterio de si los pillan, los verían vivos. Y a continuación dirigiré unas palabras a los feligreses, el padre prior, fray Fernando decimonje. Oremos, hermanos, lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los covidenses. En aquellos tiempos, Pedro, el elegido, hacía su travesía en el desierto, puesto que, bueno, pues estaba de ayuno parlamentario, cuando de repente vio algo que le puso en estado de alarma. Se trataba, queridísimos hermanos, de la rosa púrpura del cambio. Y dijo así, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sea. Te voy a llamar Pablo de Tarso y junto predicaremos la palabra de la izquierda en Europa. En verdad te digo, Pedro. Bienaventurados, los que tienen hambre y sed de justicia, porque la fiscalía proveerá... No te pongas nervioso, no me interrumpas, yo no te he interrumpido a ti. En verdad te digo, Pedro, que antes de que cante Villarejo, me habrás negado tres veces. Te equivocas, jamás te negaré. No es no. Te das cuenta. Coparte. Fistro. Torpedo sexual. Y entonces, en el INTE se abrieron los cielos, apareció Villarejo y dijo así. Todo empezó con el caso Puyol, luego siguió con el caso Corina, y después se armó el Belén con el caso Kitsche. Y ahora los casos, se multiplican como los panes y los peces, por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces, bueno, pues de repente, sin venir a cuento, bueno, que estaban allí. Y ahora canto yo. Parole, parole, parole. Hombre, yo pensaba que parole, parole, parole. Hombre, tú que te llamas parole, 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 parole. Tú siempre me dices parole, parole de amar. Y entonces, bueno, pues entre parlamento y parlamento, bueno, pues estaban hablando de sus cosas. Y llegó una ciudadana, se trataba de Inés de Arrimateva. Bienvenida, Inés. Señor Sánchez, ¿de verdad? ¿Va a edificar su reino con iglesias? No. ¿Seguro? No es no. Mire que el senadrín tiene derecho a saberlo. Le repito por tercera vez. No es no. No podría dormir si predicara con él. ¿Seguro? Seguro. Torpeda. Lo ves, Pedro, como al final me has negado. Te equivocas. Vuelves a equivocarte. No es no, es una doble negación. Porque el no del no no es un no. Es un sí. Coparte. Y así fue como se obró el milagro del no es y es. Amén, hermanos. Podéis ir a Ferraz. Demos gracias a Dios. Y ahora os dejo a todos con la palabra del Salvador. Salvador Illa. Aleluya. Aleluya. Buenas noches. Bienvenidos. Este ministerio, como no podía ser de otra manera, pone a disposición de los ciudadanos y ciudadanas la posibilidad, posibilidad real de poder efectuar cualquier cuestión o pregunta relativa al uso de la mascarilla. Pueden ustedes, cuando quieran, iniciar ese ruego de preguntas. Buenos días, señor Illa. Quiero saber si su ministerio ha contemplado la posibilidad de la supresión definitiva de la mascarilla. Sí, este ministerio, como no podía ser de otra manera, está trabajando concientudamente. Concientudamente está trabajando concientudamente. Podría estar trabajando otra manera. No, lo está haciendo concientudamente. Dicen, oye, ¿qué estás haciendo? Yo concientudo. Tú concientudas, el concientudan. Nosotros concientudamos, concientudáis y ellos concientudan. Concientudamente. Tú concientudas, el concientudan. Nosotros concientudamos, ellos concientudan. Este ministerio se está planteando muy seriamente el suprimir la mascarilla por una técnica que está haciendo furor. Y estamos hablando de salir respirado de casa. Pegar una inhala por la mañana, eso de las 8, 8 y cuarto, antes de salir a trabajar, una inhala profunda. Y, por supuesto, la cuestión primitaria sería, por supuesto, no respirar hasta que uno vuelve del trabajo. Pegar dos inhalas al día, una por la mañana, por supuesto, y otra. Y otra, y otra, y otra, y otra. Me parece cojonudo, pero seguro que puede suceder que un cuerpo, bueno, pues, no aguante desde las 9 hasta las 3. ¿Puede pasar? Es verdad, es verdad, es verdad. A eso de las 12, 8 y cuarto, ha habido mucha gente que ha manifestado cierta queja en torno a ciertos, bueno, vaídos, parece que te vas, de la contención del aire, claro, de la inhala de la mañana, pues, es normal. ¿El pulmón qué está pidiendo? El pulmón pide vida. Entonces, es muy recomendable llevar siempre una bolsa de plica y por la noche, la noche anterior, cargarla de aire respirado de la noche y atraparla. A eso de las 12, 11 y media, cuando notamos el primer baído, abrimos la bolsa y pillamos la inhala. Se está hablando bastante en estos días sobre la técnica del fuellín, el fuellín. Sí, estamos hablando de la obtención de un fuelle viejo de lumbre, ser posible usado. Señor ministro, lo tengo, lo tengo. Esto puede ser totalmente decisivo, totalmente decisivo, totalmente decisivo. Es un fuelle calentado mil nombres y el aire que hay dentro no es un aire cualquiera, es un aire de sevilla. El fuellín tiene esa explosión de aire que nos puede sacar del apuro. De hecho, muchas veces en el soplido hay merma. Vemos que no suena, es importante acompañar en ánimo al fuelle para que no se venga abajo. O sea, que hay que batir, dar, o sea... O sea, intentando soltar un buen fuellaco, pues ya sean ustedes que el buen fuelletear se va a cambiar. Hay que fuellear, no sé, porque el fuelle nos da la vida. Cuando el fuelle tu vecino veas soplar, pon las tuyas en remoto. ¡El fuelle! Si hay algunas preguntas que hayan quedado todavía en el aire, si es así, ilusosamente las contestaré. Pero es imposible hoy, no. ¡Mañana! ¿Lo ves, Totó? Le damos un corte aquí y listo. Al serio, ¿por qué cortas la peli? ¿Qué por qué corto la peli? Por la censura, Totó. ¿Y qué es la censura? La censura es... Anda, ven. Ven aquí, sinvergüenza. Te lo voy a explicar. La censura es la tijera que usa el odio para recortar la libertad de la gente, porque tú sabes lo que es el odio, ¿no, Totó? Sí, claro, lo que va con el potasio. No, no, Totó. El odio es un despilfarro del corazón. Y el corazón es nuestro mayor tesoro. Recuérdalo. Y ahora andando. Venga, a comer. Que seguro que te está esperando tu madre. ¿Me la puedo quedar? No. Ya te he dicho que puede arder. Y no vuelvas más. ¡Alfredo! Ahora verás. Un demonio de niño. A continuación, les ofrecemos una nueva edición del nodio. Hoy, en el Congreso de los Diputados, se ha iniciado el debate sobre el Estado de la Nación. Los excelentísimos representantes del pueblo español han intercambiado palabras muy encendidas. Señorías, como presidente del grupo parlamentario que presido, no voy a perder ni un minuto más e iré al grano. Señor Ortiz, es usted un honrao. Usted miente, señoría. Es usted un altruista, un generoso y un empático. Le recuerdo que me llaman Iberduero por toda la gente que he enchufado. Es lamentable, señorías, al grado de decencia que se está llegando con según qué sujetos en este hemiciclo. ¿Ya han visto cómo su señoría busca pelea para halagarme? Empático. Honesto. Comprometido. Límpico. Y buena persona. Y transparente. Señor Ortiz, es usted sencillamente un santo. Señor Pazón, por favor, le rogaría que retirara lo que ha dicho. Señor Presidente, con el debido respeto, no pienso retirar nada. Él es lo que es. Cuando usted no había nacido, ya le robaba yo los cuscurros de pan a las ancianas en las panaderías. Golfo como yo, es decir, no lo ha parido madre. Usted es el mayor montón de dignidad que yo he visto en mi vida. Golfo yo, Golfo mi sobrino, Golfo mi yerno. Si rabar es yo, y perdío yo, que me pusieron al perro del anuncio para buscarme. Y no me ha encontrado todavía. Honrado. Limpio, honesto, correcto. Apariciones, espíritus, fantasmas, ectoplasmas, fenómenos de la corrupción. 8 por 3, 24 y 8, 32. Ánimas benditas, me arrodillo yo. ¿Qué te estás durmiendo? Ya, ya. Dios de lo amarelois, hija mía, yo no sé dónde tienes la cabeza. Te lo digo de verdad, ¿eh? Yo no tengo la culpa que tú estés sordo. No, sordo no. Sordo no. No digas eso porque no es verdad. Porque lo recuerdo perfectamente. Fue ayer por la mañana que llegaba yo de la oficina, a casa, dejó la cartera, sube, sube, sube. No sé qué querrá. Le dijiste, ponte algo de ropa que nos vamos a un encierro. A un encierro. ¡Bravo, bravo! Alfredo, ¿desde cuándo existe el odio? Uy, el odio. Desde mucho antes del Génesis. Y antes del Génesis estaba Pink Floyd. No, no, no. Escucha, para que me entiendas te contaré una historia. Pero cierra los ojos. Ahora imagínate el universo con millones y millones de estrellas y a lo lejos un puntito azul pequeñito. La Tierra. Bueno, pues en ese puntito vivía el homo sapien. Un homo distinto a los demás. Por una característica. El odio. Y el potasio. Pero bueno, Totó, ¿quién cuenta la historia? ¿Tú o yo? El ojo mío, desparada. ¡Madre mía! ¡Santa María, madre de Dios! Atiende, Totó. El odio surgió fruto de los celos. La envidia. El primer odio que nos hacía. ¡Santa María, madre de Dios! Con el odio, llegó el primer hater de la historia. Han dicho ahí, fuera de la cueva, que estabas pintando un bisonte. ¡Artista! Subvencionado. Y así surgió una ley universal. Cada vez que alguien haga una obra de arte, inmediatamente llegará otra persona para decir que es una mierda. Artista del Renacimiento. Si estuvieras abriendo zanjas, no ibas a estar ahí con los pincelillos. ¡Tú, maestro! ¡Ey! Buena teleja tienes. Te habrás que da gusto, que no se sabe si río o llora. ¡La Mona Lisa! ¡Dale, dale! Que como tú no pagas... ¿Sabes lo que dijo después? Subvencionado. Subvencionado. Y así, Tutó, el ser humano poco a poco perfeccionó su talento. De la energía nuclear, la bomba atómica. De la televisión, la telebasura. ¿Y de la pizza? La pizza con piña. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Madre mía, Santa María,�! ¿Estás durmiendo? Que ya, que ya. Es un infarto. Se conoce que sí, sí. Bueno. Es un infarto. Bueno. ¡Que soy de pago! ¡No! ¿Qué estás tirando ahora? ¿Qué estás tirando? Suelta, suelta, suelta. El cerebro, el cerebro que es lo potrito está en vuestra comunidad. Pero que el cerebro no interviene en el infarto. Es una parte pasante, no, perdóname un momentito. La ruina, la ruina es donde... Salvatore, ¿pero por qué nunca me has hablado de Cinema Paradiso? Ni Alfredo. No lo sé. Supongo que a veces intentamos esconder algunas cosas en lo más profundo del corazón para que nadie nos las robe. No sé. ¿Pero por qué ves el mundo como una amenaza? Tal vez porque no es. No, no, Salvatore, el mundo no es así. Puede que a veces parezca un sitio lleno de odio y de rencor. Pero si rascas... Solo un poco encontrarás bondad. Alfredo. Dime, Toto. ¿Por qué siempre la gente está regañando? Bueno, pues porque a veces hay malentendidos. Pero si tú vas por la vida con buena cara y ofreciendo amor, al final la gente te responderá con buenos deseos. Buenos días. Y una mierda pa' ti. Alfredo, ¿por qué ese señor te ha dicho una mierda? Bueno, Toto, no. Ha dicho y una mierda pa' ti. Pero eso en el fondo es un acto de generosidad. Porque ha dicho mi, mi, herda. O sea, su propia herda. No la herda de otros. Porque entonces se hubiera dicho, y una suerda. O la tuya, y una tuerda. No, ha dicho mi, herda. Y el que da lo que tiene Toto no está obligado a más. Alfredo, mamá lia. Que no, Toto, narices. Que la gente es buena. Buenos días. Una mierda pa' ti. Bueno, Toto, con menos generosidad también se apaña uno. Bueno, sí, ¿no? La verdad que sí. La verdad que somos una familia a tope con el viste. En una época en la que los futbolistas hacían declaraciones como robot, la Federación Española de Fútbol decidió luchar contra el tópico decretando que una vez al año, durante 12 horas, los jugadores tuvieran derecho a decir y hacer lo que quisieran. Es decir, como Neymar teó el año. O sea, que tampoco es. Esto no es una prueba. Es la burga del fútbol anual. Desde este momento, el barco... El barco de la anual. Bloquea, no. Nadie puede entrar ni salir de Valdebeva. Que electrifiquen las vallas, por si acaso se le ocurre volver a Gareth Bale. ¡Falentino! Bartomeu, por favor. ¿Se puede saber qué haces en Valdebeva? Escúchame un momento. Tengo un problema. Ya sé que hemos tenido desobediencias en el pasado, pero tienes que ayudarme. No le vas a dar con que haya demitido, sino que además... me persigue. ¿Se puede saber quién te persigue? La pulga. ¿Qué pulga? La pulga de la purga. Leo Messi, que el día de las bestias está todo fatal, está yendo detrás y quiere quedar conmigo y además... quiere que lo dé conmigo. Bartomeu, sé que estás ahí. Soy Leo Messi. Vengo a purgarte. Es su hora. Es la hora de... la purga de la pulga. Lo que no me explico es cómo ha podido entrar Messi en Valdebeva. Pues está muy claro, está muy claro, porque no hay defensa que lo pare. Con Tomás Roncero como el hombre del presidente. Florentino, te doy cinco minutos. No más, no seis, ni siete, ni ocho. Y para que me des a Bartomeu. Dios mío, ¿qué hago? Está claro, Presi, está claro. Lo mismo que con James. Véndelo, 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 véndelo. Ay, Dios mío, qué izquierda. A lo mejor ha llegado el momento de sustituir a Sensi. Y después de la purga de la pulga, la murga de la purga de la pulga. Presi, tienes que fichar a Mbappé. En ello estamos. Es que necesitamos a Mbappé. Estamos trabajando. Pero Mbappé nos viene bien sí o sí. Lo vamos a conseguir. Mbappé. Venga. Mbappé. Venga. Mbappé. Venga. Mbappé. Mbappé. Mañana. Mbappé. ¡Mbappé! Hijo mío, la verdad. Yo no he visto en mi vida a nadie tan cansino. Cada verano llega una invasión a este continente. ¡Corre, también los famosos! Son muchos los famosos que llegan a tierras africanas en busca de likes para mejorar su pobre autoestima. ¡Holi, chicos! ¿Alguien quiere hacerse un selfie conmigo? ¿Nos hacemos un story? Es raro. Normalmente esperan. Creo que hay uno aquí durmiendo en una estera. ¡Sí, mira! ¡Espera! ¡Nos hacemos un selfie! ¡Oh, Dios mío! ¡Me encanta este lugar! Vendría todos los años. Sí, desde luego. ¡No, no! ¡Calma! Sí, claro. Mucha gente... ¿Cuál es el por qué? No, no exactamente. ¿Nos hacemos un story? Sí, que no te pasa la mierda un rato. ¡Foto! ¡Foto, guys! ¡Foto, chicos! Su vida son tan vacíos de sentido que una simple foto que hace no te cuesta nada, para ellos puede significar un mundo. ¡Ayúdales! Bueno, nos hacemos un selfie. ¿Ustedes hay que ir con el minibúdo a ti para botoní? Eso es distinto a lo que me han dicho antes. Cuando llegas a este sitio, el golpe en la cabeza es... Es tremendo. Te cambia la vida. Es... El cambio es total. Lo sé, lo sé. Cuando los veo riendo, se pienso... ¡Ay, podría ser yo! Pero no. Eso sería súper... Súper aburrido. Sí, sí, aburrido. ¿Puerrido? No, no. ¿Puerrido? 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 No. ¿Puerrido? 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 Sí, ¿puerrido? Soy actor. Actor americano. Mi nombre es Bob. No, without the sponge. There's another question. And Katie. Sí, es Catalina, mi novia. Nos gustaría hacernos un selfie con vosotros. ¿Os importaría? Mamá, ¿qué le pasa a este tío? Pues, ¿qué le va a pasar? Que esto es tonto. ¿Sí o qué? Cuando lo cuente en Wichita. Ayuda a un famoso. Solo tienen likes. Y a través de la cabina del paraíso podía verlo absolutamente todo. Todo. No se me escapaba nada. Nada de nada. La metiana, mira lo que marca la metiana, que está más hacia vuestra comunidad autónoma. ¡Ey! ¡Abrón! ¿Cómo pasa el tiempo? Todo eso... voló. No es verdad. Todo eso sigue aquí... Y aquí. Salam Aleikum. Otiliacnili. Otiliacnili sal salmaja. An salmaja sal, salmerón. Salmaja otiliacnili. Eniautiliacnili an salmaja. De orgullo y satisfacción. Son atún yadida, atún saída, alicún jal jamalja. Por, guadaguana jeirán. Otiliacnili. Corta, buena. ¿Ha sido buena? Sí, está muy bien, majestad. Ya, pero bueno, no. No es lo mismo. No está mal. No está mal. Pero no es lo mismo. Vamos, vamos. ¿Quién impunta? Por el camino que lleva a Dubái Va caminando con su viejo bastón Los pastorcillos quieren ver a su rey Letra en regalos en su humilde surrón Ropopompom Ropopompom Ha nacido en un portal de internet Por el camino que lleva a Dubái ¡Suscríbete al canal! 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 por una turbia organización turca llamada Operación Cartón. La venganza turca. La verdad es que es un caso muy difícil de resolver porque nadie quiere denunciar. Prefieren decir que se les ha caído el pelo de repente antes que decir que han estado en Turquía. A ver, ¿quién me ha visto también Turquía? Que yo no estoy en Turquía en mi vida, además que yo no he tenido pelo en mi vida. A ver, ¿quién me ha visto a mí con pelo? ¿Pero cómo no va a estar en Turquía si tenemos los recibos del hotel? Pero que yo no estoy en mi vida en Turquía. ¿Cómo que no? A ver, ¿quién me ha visto a mí en Turquía? Así de gente hay. Quien lo oye, le engancho así, le llevo así el remolino y me quedo más solo que la una. Gente caído para allá totalmente calva. Ahora vienen unos pedazos. ¿Qué pelo hay que ocho cuartos? Así, a la remandisguía. Te doy así, me quedo en el aire. Y yo estuve allí en una promoción, me he traído el moño, que me ha quedado espectacular. Y luego me han metido esto, que es de pelo chivo de la India. Crece el pánico entre los hombres trasplantados en Turquía. La mayoría de ellos se evitan salir a la calle por si son esquilados vivos por la oscura trama Operación Cartón. Es una auténtica venganza turca. A ver, ¿qué pasa ahora? ¿De todos los que tenemos pelo hemos tenido que ir a Turquía? Pues no, yo tengo pelo y no he ido. Vamos a ver, si yo hubiera ido a Turquía yo lo digo, ¿sabes? Pero yo he nacido con este pelo, con este pelazo. ¿Qué le mueve a esta oscura organización para tirar de tijera y llevarse los pelos de nuevo a Turquía? Los españoles llevan mucho tiempo robando nuestro pelo. Es momento de recuperarlo. Están esquilmando nuestros recursos. Mire cómo han dejado mi familia. Mire. Los españoles deben aprender a afrontar su edad o tendrán problemas. Espera, espera, espera un momento, un momento. Bueno chicos, ¿y ese pelo de dónde lo has sacado? ¿Qué pelo? ¿Qué pelo? ¿Qué pelo? ¿Qué dice que es el pelo? No, 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 ese pelo de mi primo Osmán. ¿Osmán? 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 ¿Qué pelo? ¿Qué pelo? ¿Cuántos años lleva trabajando para mí? Pues, veinte años. Veinte. ¿Y en veinte años no se ha dado cuenta de que esta empresa es una familia y que la gente que trabaja para mí son como los hijos? ¿Qué pelo? 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 ¡Qué gorda! ¡Qué bonita! 500 euros, qué buen precio, ¿no? Pues sí. Súper bonita. Es un peso que ha estado destinado al alquiler de turismo. Estamos pasando por una situación un poco que ya sabemos todos lo que hay. El turismo también ha bajado muchísimo. Los propietarios, ante una situación de parón, dicen, vamos a ponerlo en alquiler. Pues... ¿qué hacemos? Nos lo quedamos. Nos lo quedamos. Me encanta que tengan ustedes buen gusto y decisión rápida. Solamente una cosa. En esta casa hay gente que ha sentido energías. Presencias. ¡Qué cachondo! Chiste de vendedor, ¿no? Era la casa de sus sueños. Cariño, tú has dejado encima de la mesa camilla un vaso de sangría y unas chanclas. ¿Qué sangría? Pero si todavía no mu... Pero no estaban solos. ¿Eso es? ¿Eso es? Amiri. Eso es Amiri. No les voy a mentir. Este tipo de casos suceden cuando los espíritus de turistas que habitaron en pisos turísticos no quieren abandonarlo. ¿Es agua bendita? No, es mosto. A toda esta gente lo que no lleve alcohol les espanta. No, 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 no. Caramba con el mosto. Sal de esta casa. Abandona esta casa. El poder del mosto. El poder del mosto te diga. Sal de esta casa. Abandona esta casa. Abandónala. Si te quieres quedar te quedas, ¿vale? Pero por lo menos colabora con el alquiler y los gastos. Pero vamos a ver, cariño, que los espíritus no tienen dinero. No, si estamos de acuerdo, pero es que se ha apretado media pata de jamón de recebo y la paella de mi madre. Próximamente en su bloque de pisos. Menudo sketch. Este año no veo a José Mota centrado. Todo lo contrario que yo, que estoy centradísimo. En el centro, centro, centro. ¿Quién será? Pablo no ha preso. Déjame, déjame, amor. Que no quiero que me llamen la derechita cobarde. Cayetana, ¿qué haces aquí? Si te despedías... Pablo, ¿quién es? Son las juventudes del partido que han venido a cantar viancicos. Son las juventudes del partido que han venido a cantar viancicos. Pablo, Pablo, qué fuerte. Buenas noches. Pero si estás saliendo en la tele. En plan con Cayetana Álvarez de Toledo. Álvarez de Toledo. ¿Alá? ¿Pero si estoy saliendo yo ahora? ¿Pero si estoy saliendo yo ahora? Ay, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? A ver si vamos a estar atrapados en un tornillo de gusano. ¿Pero si te despedías? Entonces, ¿cuándo? Nuevas apariciones de la chica de la curva están atormentando a la población. Tenemos las imágenes. ¿Sí? ¿Quién es? La chica de la curva. ¿De qué curva? Pues, ¿de qué curva va a ser? ¡Sinvergüenza! ¡Ay, aquí la vengo! ¡Ay, aquí la vengo! ¡Ay, aquí la vengo! ¡Con la red trae! ¡Ay, ay, ay! ¡Aléjate! ¡No! 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 ¿Pero quién eres? La chica de la curva. ¿Qué curva? Con la que hay que doblegar. ¡No, por favor! Ponte la mascarilla. Yo me la pongo. Sí, pero con la napia por fuera. Eso es absurdo. Llevas el narizón por fuera. Pues claro, eso busca furia viva. Como si a mí, siendo la chica de la curva, me ves a hacer. O el mon gualque. Me debes dinero. Vamos a ver, Laruso. ¿Sabes qué? Con lo del confinamiento, este dojo lleva cerrados meses. No tengo dinero ni para llevar a lavar mi kimono. Así que... ¡Kia! ¡Kia! Me da igual, Johnny. O me das el dinero que me debes, o prepárate para conocer la patada de la grulla. ¡Kia! Muy bien, Laruso. Sigues utilizando tus viejas técnicas. Yo, en cambio, te puedo ofrecer algo muy novedoso. ¿Ah, sí? La maniobra del avestruz. No me dejas otra salida. Vas a conocer el movimiento del buitre. Muy bien, Laruso. Eso me obliga a hacer la maniobra de la rata. Lo que no te esperas es que ahora yo te haga el movimiento del cangrejo ruso. Mira, Laruso. Esto me obliga a utilizar la técnica más mortífera que me enseñó mi sensei. El movimiento del dedo. Ese movimiento no corresponde a ningún animal. Sí, sí que corresponde. ¿A qué animal? Al gorrino. Al gorrino, hermoso. Tira, tira de ahí. ¿Sabes qué quieres, Laruso? No. Dale. No, no, no. Que te gusta, hermoso. Tira de ahí. No sé, no estoy seguro. Tira, tira de ahí. ¿Sabes qué quieres, Laruso? No sé si debiera. Hermoso, venga. No puedo resistirlo. ¿Sabes qué quieres? Es hipnótico. Alfredo. Sí, Toto. ¿Por qué en las películas no hay gente como tú? ¿Guapos? No, viejos. Ah, bueno. ¿Por qué no me dejan? Por la censura. Eso es. La vejez no gusta, Toto. Fíjate en las películas. ¿Ves algún viejo? No. Nosotros ya no somos protagonistas de nada. Ni siquiera secundarios. Al final, en la vida te conviertes en un mero figurante sin derecho a bocadillo. Todos, de alguna manera, terminamos siendo aquel. Pero yo te veo, Alfredo, con mis ojitos. Sí, ya sé que me ves y otros también me ven. Pero piensan que no sabes hacer nada y te tratan como un niño. Anda, ven. Ven, ayúdame, Toto. Mira, coge esta película. Ahora verás. ¡Gracias! Quisiera... Venga, venga, venga. Venga, ya. No cansís. No cansís. ¡Venga, hermano! Mira lo que se puede hacer y vas a aplaudir. Quiero deciros que es un honor para mí ser vuestro candidato. Voy a anunciar las decisiones que tomaré si me votáis. Primero. Primero. Para empezar, os voy a freír a impuestos. Para empezar, pagarán más los que más tienen. Con lo cual, también pagarán más los que tienen menos. Por lo tanto, los que menos tienen tendrán más. Quiero nombrar a los jueces a dedo. Quiero que la justicia sea independiente. Y tened clara una cosa. Y tened clara una cosa. Si algún día tengo que dar cuentas de mi gestión... Si algún día tengo que dar cuentas de mi gestión... Me vais a encontrar. ¡Me vais a encontrar! ¡Pero no hoy! ¡Mañana! Hay un mediocre en mí. Hay un mediocre en mí. Cuando fuiste a votar, tú me diste alas para medrar. Ningún problema voy a remediar. Porque hay un mediocre en mí. Porque hay un mediocre en mí. Si hay un mediocre en mí. Las urnas volverán. De nuevo me votarás. Y yo el escaño lo retendré. Que hay un mediocre en mí. Hay un mediocre en mí. Hay un mediocre en mí. Desde luego, qué vergüenza. Todavía no sé por qué tenemos los políticos que tenemos. Hay un mediocre en ti. Hay un mediocre en ti. Cuando fuiste a votar, tú me diste alas para medrar. Ningún problema voy a remediar. Porque hay un mediocre en ti. Si hay un mediocre en ti. Dios mío, ¿dónde estamos? La caza. Cada año las élites ricachonas secuestran a un grupo de gente normal como nosotros para matarlo. ¡Hola! O sea, y rezando lo que sepáis. La clase media, la clase libre, la clase media, la clase libre. ¿Pero qué pasa? ¿Que no teníais hoy escrache? ¿Que venís hoy aquí en plan reventar o qué? ¡Somos del Pac-Man! ¿Pero qué dices? Por favor. Pac-Man, el partido animalista. Pac-Man, partido de amigos de la clase media amenazada. ¡Mirmoreada! ¡Qué pavo! ¿Hay derecho o no hay derecho a que vengan a reventar un acto tan bonito como este? Le tengo que decir que igual algo de razón sí tienen. ¿Qué dices, tío? Pero si es que esta gente se opone a todo. Que si explotan a los trabajadores, está mal. Que si evadir impuestos, está mal. ¿Fondos buitres, está mal? Por favor. Si es que no hay nada que les parezca bien, tío. Aparte, Pitu, es que a la clase media ola cazas. O se te ponen todos en plan plaga, que luego quieres seguridad social, plan de pensiones, plan de ayudas. Todo plan. ¡Por favor! ¡Qué ordinaria! ¡Varias! ¡Javier! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué te ha pasado? Se me ha obturado aquí por... ¡Ay! ¡Una mosca! ¿De qué tipo? ¡Del vinagre! ¡Qué ordinaria! ¡El pavo! ¡Ay! ¡Ay! Oye, tío. ¿Qué? A mí se me han quitado las ganas ya de cazar con la gentuza esa. Pero no me diga. Sí, tío. No sé. ¿Partidita de panel? ¿O mariscada? ¿O qué? ¿Las dos cosas? ¡Anda, mira! ¿Boletos o qué? ¿Qué? ¡Ay! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! ¿Ya estás levantado? Pues sí. Os habéis divertido con lo que yo. ¡No sabes! La que organiza la Juani en su casa. ¡Un tupper sex! ¡Vaya! ¡Mira lo que me he traído! ¡Anda! ¡Un satisfizer de esos! Están muy de moda ahora, ¿no? ¿Y esa cara? No tengas miedo, hombre. Que así nadie te va a sustituir. Sustituir, dice. Cariño, ¿has visto el periódico? Que lo estoy buscando y no... ¡Ah! ¿Ya lo has encontrado? Sí. Sí, ya... ya lo... lo he encontrado. ¿Qué pasa, familia? ¿Qué estamos celebrando? Ay, ay, Dios mío. Es verdad que habíais ganado. Perdóname, hijo. Se me ha ido el santo al cielo. Lo siento. No pasa nada, papá. Ya vinieron ellos. ¿Cómo ellos? Sí, ellos. Ahora no. Venga, tonturrón, ¿no? ¡Ah! Fatis, no, ahora no. ¿Puedes saber quién le ha puesto mi pajarita? Chico, pero si es que nunca te la pones. Y además me iba a ir desnudo el pobre. ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Ay! Espera, 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 espera. Chico. ¿Qué te ha pasado, Antonio? Perdonadme. De verdad, estaba el tráfico imposible. Bueno, lo que os comentaba ayer. Yo creo que tengo unas ideas fantásticas. Tranquilo, tranquilo, Antonio, que ya casi estamos acabando. Ha sido un momento muy fructífero gracias al nuevo. Oye, perdona. ¿Qué haces ahí? Sí, relájate. Antonio, relájate. No pasa nada, ¿vale? Nadie te está sustituyendo. Lo que pasa es que a veces es bueno escuchar otros puntos de vista. ¿Vale? Muchachos me matan. ¿Cómo es? Es buenísimo. No puede ser. No me puede estar pasando esto a mí. No me puede estar pasando esto a mí. No me puede estar pasando esto a mí, joder. Chicas, mirad lo que me han regalado. Hola. ¿Nos están sustituyendo? ¡Nos están sustituyendo! ¡Nos están sustituyendo! ¡Por Dios! Es que no os dais cuenta. ¡Nos sustituyen! ¡Nos están sustituyendo! ¡Nos están sustituyendo! ¡Nos están sustituyendo! ni un euro pa' darte, pero si puedo privatizarte yo sé que conducir es un asco, pero soy feliz en un atasco yo no tengo pa' una merendola pero si pa' una pizza con cola, y aunque no celebremos la fiesta del orgullo todo lo que tengo es tuyo o por lo menos lo era ¡Alfredo! ¿Qué quieres, Toto? ¿Qué quieres? Cierra los ojos ¿Para qué? Te conozco ¿Quieres atarme de nuevo los cordones de las botas para que me caiga? No, cierra los ojos, por favor Está bien, está bien ¿Qué quieres? ¿Los puedes abrir? ¿Ya puedo? Sí Toto ¿Qué te parece, Alfredo? ¿Qué me parece? Nos has convertido en protagonistas Y mira eso ¿Qué me parece, Alfredo? ¿Qué te parece, Alfredo? ¡Gracias! La pensión no es suficiente. El preámbulo del decreto afirma que todas las consecuencias de la que fue un día una lucha fratricida resultan así inoperantes. Todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939 quedarán prescritos a partir del próximo 1 de abril de 1969. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Higienio, que ya puede salir! ¡Que la han dicho en la radio! ¡Que ya no te pueden hacer nada, Sar! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado de qué? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué dices, Higienio? Salón. Era mucho más grande. ¡Ay, que no te comenté lo de la inmobiliaria! Que es que querían más rentabilidad y entonces vendieron la mitad del piso. O sea, de la mitad de nuestro salón han hecho otra casa. Vámonos de aquí. ¿A dónde? No me jodas. Vamos a la habitación de al lado. No, habitación no. Si tuve que subarrendarla cuando nos subieron a la calle. Ahora voy yo al inquilino y le digo que se tiene que ir. Pues mis cojones. Te tienes que ir. No, los inquilinos, Higienio, que son una familia. Siete en total. ¿Y la habitación del niño? Un co-working. Tuve que hacer. ¿Coo-working? Claro, porque hay que seguir pagando las cosas del mes. ¿Y el niño? Londres. Estudiando. Fregando platos. ¿No habéis hecho económica? Uf, no sabes lo bien que él está viniendo para economizar ganando 300 libras al mes. ¿Me quieres decir cómo vas a dormir? Pues aquí, cariño, en unas esterillas. En unas esterillas. Pero no te preocupes, porque es que es temporal. ¿Temporal? ¿No ves que han comprado el edificio, los de un fondo de esos y en un mes nos largan? ¿Qué me estás diciendo? Mira, quieren construir un complejo turístico con encanto. La trinchera infinita Rizó, lo van a llamar. ¡Cojonet ya! ¡Cozalla! Está bien. ¿Dónde vamos a vivir? Pues en casa de mi hermana, que tiene una habitación. En casa de tu hermana. Cuatro metros tiene. Dos para ti, dos para mí. Para vivir ahí sin estrecheces. Venga, te vienes a verla. Vete yendo. Ahora yo, si eso ya en cuanto entre la calor, ya voy yendo. Esto que están viendo ustedes ahora mismo, lo que es en el mercado inmobiliario ahora mismo, esto es un auténtico chollo. Permítase, disfruten ustedes de sus felicidades. Porque esto ahora mismito, lo que es este zulo, usted se marcha al centro ahora mismo. Y estamos hablando del doble. Y hablamos de precios dobles. Lo pensamos en un minuto, nos miramos. Si no, perdemos tiempo. Fíjate bien. La plaza es mía, la plaza es mía. Ese hombre de ahí es tan pobre que jamás ha tenido dinero para sacarse una entrada de cine. Alfredo, ¿y por qué no le damos una sorpresa? De acuerdo, Totó. La plaza es mía. ¿Te gusta, Totó? Sí, me gusta. A la cora ahí. A la cora ahí. A la cora ahí. No, no. Quiero que no me iras a atizar con un hierro de esos candentes para marcar de ese, ¿no? No, eso es nada más que pulmonías, muchachos. A ver si hay. Muchachos, mireis. Pero si esa agua sobre agua no me encanta. Pero si una agua sobre agua no me encanta. Sí, pero esta madura es aquí. ¡Te vacúo! ¡Fuego! 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 ¡Que alguien la ayude! ¡Corre, Soto, corre! Señoras, señores, sean todos ustedes bienvenidos al primer campeonato internacional de carrera de huecunas no oficial por parte de la República del Busagre. Y ahí tenemos al americano calentando, hay nervios, saben que se la juega en primera fase y ahí tenemos al canadiense Demis Papus del laboratorio Sincopec Furdos & Company consiguiendo la primera extracción inhalatoria. El americano sigue calentando, se le ve maneras, se influencia a Puerto Rico Dominicana. Parece que el canadiense tiene décimas. Sí, pero ojo, 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 porque ahora en la primera enjuagatoria sobre Probeta Moviente. Vamos a ver, los resultados se saludan. ¡Bravo, bravo, bravo! Lo han conseguido, lo han conseguido los dos. Pasan a segunda fase. Aquí tenemos al ruso Kroskobalberkas y a la griega Dimikrasauras. Bien, están en segunda. ¡Qué lástima, qué lástima! No han conseguido pasar a la tercera fase. Y ojo, ojo, porque ahí está el español Juan Ángel Ruperes del Instituto I+.D. Esperando a que le llegue la ayuda para iniciar su investigación. Y aquí les vemos continuando en segunda fase. Y todo apunta a que va a haber inhalatoria. Sí, sí, va a haber inhalatoria, va a haber inhalatoria. Ahí está, ahí está. Primer intento. Segundo intento válido. Y en principio pasan a tercera fase. Y mientras tanto el español espera a que le llegue la ayuda. Ahí tenemos, podría ser, no, eso tía, qué lástima. Bien, en tercera fase se la juegan, se la juegan a un cartucho solo. Me llama la atención. Ojo porque hay trueque, hay trueque. Los jueces no dicen nada. Y el canadiense se lanza, se lanza por todas. Qué lástima, ha caído como un fardo. No me lo puedo creer, se alza con el tito. Ojo, ojo. Evidentemente este elemento fue puesto a disposición de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado como no podía ser de otra... En otro orden de cosas, me gustaría anunciar el hallazgo absolutamente insólito de la primera vacuna bebible del mundo. Bien, no quiero dilatar más esta primera presentación y les quiero dejar ya con la palabra del presidente del gobierno. Como presidente del gobierno he querido dar ejemplo y ser el primero en probar la vacuna del COVID. No tengáis miedo. Sabe bien. Me encuentro bien moralmente, físicamente. Seamos conscientes de que todos los españoles tenemos que probarla. Esta mañana, precisamente, he hablado con Fernando Simón... Por este pedazo de reloj americano que tengo... Y le he dicho... Le he dicho... ¡Cimón! ¡Cobarde! ¡Cobarde! Mamá Armendra que te está poniendo la cara como una butaca vieja. ¡Te da cuen! ¡Cistro! ¿Qué tal estás, Alfredo? ¡Totó! ¡Totó! Sabía que eras tú. Bien, estoy bien. Alguien me ha dicho que tu madre y tú os marcháis del pueblo. Sí, he venido a despedirme. Ahora, ya sabes lo que toca, Totó. Estudiar. Aprender. Concentrarte en encontrar tu verdadera vocación. Y cuando la encuentres, sea lo que sea, ámalo, Totó. Ámalo como amabas la cabina del paraíso. Te quiero, Alfredo. Y yo a ti, Totó. Y yo a ti. ¿Y nunca te dijo que quería volver a verme? ¡No! ¡No es eso! Mamá. Alfredo me pidió que te la diera cuando él, bueno, cuando él ya no estuviera. Él sabía que si él hubiera querido, tú hubieras venido. Pero decía... No. Totó no debe volver aquí. Debe hacer su vida. Este ya no es sitio para él. Anda, vete. Te están esperando. Te están esperando. Te están esperando. Abre, ¡Fa, fija, fija! ¡Vá! Te están esperando. Te están esperando. ¡No, vamos a ver! Tan, Are. Bueno, te están esperando. ¡No, vamos a ver! Yo-chime que de acuerdo, te están esperando. ¡No, vamos a ver! ¡Vamos a ver! Día, de pronto, La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Ángeles Fin 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 Oh baby, all I want for Christmas is you All I want for Christmas is you Baby, all I want for Christmas is you Oh baby, all I want for Christmas is you Oh baby, all I want for Christmas is you